La cocina polaca es una de la mezcla de gastronomías de origen eslavo-alemán, así como tradiciones culinarias propias de la zona, se utiliza mucho la avena y los cereales. Se puede decir que la cocina polaca es rica, sustanciosa y relativamente alta en grasas. Los polacos son famosos por la generosidad que dedican a los periodos de disfrute de la comida. Ya estamos de regreso en la cocina de Fusión, me da mucho gusto que nos esté acompañando. Y vamos a empezar por preparar la salsa de ciruela con la que vamos a bañar este lomo relleno de ciruelas, cordesía de Norson. Para hacer esta salsa es muy sencillo lo que vamos a realizar. Vamos a poner la ciruela, son dos tazas de ciruela más o menos. Y vamos a agregar a esta licuadora agua, pero también voy a agregar algo, llevar un toque diferente y es almíbar de la piña. Voy a poner más o menos dos cucharadas de azúcar, si usted la quiere más dulce, agregue un poco más de azúcar. Vamos a poner también chile de árbol, si quiere que salga muy picante ponga más chile de árbol. Voy a poner solamente una pizca de sal para resaltar los sabores. Y esto va a la licuadora, la vamos a licuar perfectamente. Y el único ingrediente que nos queda sobrando ahorita para la salsa es la fécula de maíz. Así que la fécula de maíz la vamos a disolver en agua y la vamos a poner en la cacerola o en el sartén una vez que ya esté lista la mezcla de las ciruelas. Puse en la licuadora ciruelas, chile de árbol, agua, un poco de almíbar de la piña, agregue azúcar y una pizca de sal. Eso es sencillamente lo que vamos a hacer para preparar esta deliciosa salsa de ciruela. Vamos a poner en el sartén y lo que vamos a hacer a continuación es disolver la fécula de maíz en agua. Ahí está, creo que quedó bastante espesa. Aquí quedó ya la salsa. Vamos a agregar un poco más de agua para que el sabor... Aquí vamos a agregar la fécula de maíz. Si usted ve que ya está la consistencia perfecta, la puedo omitir, no hay ningún problema. Pero generalmente uno le pone más agua a los camotes o a los frijoles para que rindan. Y si no quiere hacer la salsa tan espesa, la puede espesar con la fécula de maíz. Vamos con la canción del día de hoy. De una vez. Y estamos escuchando... Cuando me preguntan que si escucho música o qué música me gusta al momento de cocinar, tengo la colección de casi todos los espectáculos del Circus Soleil, gracias a Javier Curiel que me la regaló, un compañero productor. Y el Circus Soleil es un espectáculo que alrededor de él hay una orquesta siempre que tiene música en vivo. Y es excelente la interpretación musical que hacen esos artistas. Y yo me inspiro bastante. Este es del espectáculo Saltimbanco, que es un espectáculo que anda por todas partes. No recuerdo si lo... creo que lo vi en Tucson ese espectáculo, pero es una música que inspira. Ahora, vamos a ponerle la fécula. Vamos a ponerle solamente un poquito porque no va a ser necesaria tanta la... La... Salsa ya está bastante espesa. Voy a agregarle solamente un poquito de fécula disuelta. ¿Sí? Y esto va a ayudar a que tenga una consistencia... Que ayude más a coronar de manera perfecta la... El lomo. Ahora lo que vamos a preparar es el puré. Vamos a poner las papas. Voy a poner un poco de... Crema. Voy a agregar sal y... Pimienta. Y las vamos a... Machacar. Aquí mismo voy a poner... El... La piña. Si usted quiere que su puré de papa quede rústico. Solamente... Evite machacarlo demasiado. Este puré de papa quedaría perfecto si le agrega mejor una zanahoria cocida. Le va a dar un toque anaranjado. Si le agrega betabel, un toque rosa. Si le agrega camote, un toque... Este beige, muy agradable, ¿sí? Vamos a hacer un puré de papa rústico. Y le voy a poner trocitos de piña en este momento. Yo ya hice trampa y tengo un... Un lomo en el microondas que estoy calentando ya para servir. Pero mire, vamos a ver qué tan sencillo es. Abrir este lomo, ¿sí? Nada más vamos a quitar el plástico. Y al interior trae una red. Y vamos a ver en este momento las ofertas que tiene Norson, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ya listo. Ya está cocido. Vamos a quitarle la red. La red a la que me refiero es esta que está aquí. Es una red de hilo de algodón que ayuda a que conserve esta forma. El lomo es como... Como cuando usted hace unos rollitos de carne y le pone tocino. Ahí está. Ya queda listo para meterlo al horno. Una media hora hasta que dola. Vamos a ver las ofertas que tiene Norson. Y se trata de las siguientes. ¿Sí? Ahí van. Miren, queda como una piña. La carne adobada está en $51.90. También tenemos el chicharrón botanero en $20 pesos el paquete. Por otro lado, también está la chuleta natural y ahumada, $46.90 el kilo. Del 10 millo a $41.90. Tenemos más ofertas, pero las vamos a conocer después del siguiente corte comercial. Lilo a chuy fulfilled y nada en paz y nada en paz... NANCY PODER colocamos el río del día a pagando eléctrico. ¿Qué más de plazo apareciará en $52? en Norses el otro año en un waves.